Que traigo un equipazo, cero noventa al mando Nos miran circulando, son el terror andando Ay, por Guadalajara, por las orillas andan Por la troca pesada, se mira en caravana Soy a inventar el Razer, que cargo varios plebes Que me doy lujos caros, que cumplo mis deberes Todos están pendientes, del comandante Razer Es el equipo Rolex, el que brinca en caliente Y si yo me doy gusto de poderoso, es porque en este negocio ya muy poderoso soy Preparada está la Raptor pa' la guerra Si voy con una princesa, la visito en el Rolls Royce Mil de alcates para el cero noventa Firmes hasta el día de hoy Y este se va hasta la perla mi compa Pura marca registrada Con mi compadre sapo, sabe que no me rajo Una amistad muy buena, también en el trabajo Para mi carnal gringo, yo lo llevo conmigo Ya ha pasado de todo, firmeza aquí seguimos Trae un ZL1, cala como ninguno Un rifle en el asiento, por si me juegan sucio El jale está saliendo, se mira el movimiento Noventa vieja escuela, siempre al orden del viejo Comandante es el que cargo aquí a mi mando Pero todo me ha costado, pues de cero fui a empezar Me relajo pisándole al GTR, ni las manos se me mueven a toda velocidad Me apodo, se lo repito, soy el rey servil, listo para accionar Música 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 Música